Antes de comenzar recuerda que en la descripción está la mejor página de trips, trips, de tips y consejos de COD Mobile y se actualiza cada temporada Estos consejos son muy buenos porque de aquí aprendí todo lo que sé, pero bueno, comencemos con el video ¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en COD Mobile y tenemos una nueva misión que es un poquito fácil Pero que de todos modos te voy a decir cómo hacerla más fácil, ¿ok? La misión dice recorre 1500 metros en Battle Royale con el camión y la otra es mata a dos enemigos con cualquier camión en Battle Royale La primera misión es fácil, te encuentras el camión en casi cualquier parte del mapa de Battle Royale Tienes que agarrarlo y manejar 1500 metros, es bastante sencillo En el siguiente gameplay que te voy a mostrar encontré el camión en la estación de autobuses Y esta misión de matar enemigos con el camión es un poquito más complicada porque el camión tiene una movilidad un poco mala Pero bueno, aquí te dejo una pequeña partida en directo que estuvo muy divertida Hola mi hermano, ¿cómo estás? ¿Me das el camión? Y bueno, de hecho estoy ahí dando un montón de bromas porque estaba en directo Pero bueno, la idea es como primer consejo puedes intentar hacer la misión con los zombies Los tiras y rápidamente los atropellas, ¿ok? Esa sería tu primera opción, a ver si te funciona Pero como puedes darte cuenta los zombies explotan muy rápido Entonces yo creo que esta opción es un poquito mala, ¿ok? De hecho aquí en el directo me trabé, güey Me trabé y mira como reaccioné Chorizo, es que soy un asco de persona Mira eso, güey, se me trabó el coche Se me trabó el coche No puedes... No, 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 de locos, de locos Y yo estaba intentando salir para atropellar a los que estaban alrededor de nosotros Pero no podía salir Porque soy un desgraciado Y ya está, entonces quería tirarme una granada Pero no podía Y tuve que volverme a subir Esperar a que mis aliados tirárame una granada Y ahora sí pude salir, ¿ok? Fue la única manera de salir Pero bueno, aquí venimos a atropellar gente Y no fue hasta unos metros más adelante Donde por fin encontré a un botsito para poder atropellarlo Fue aquí hasta que por fin encontré mi primer botsito No puede ser, no voy a poder entrar ahí Sal, 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 sal Sí le di, pero no lo maté Ven, chiquito Ven, chiquito, ven, chiquito, ven, chiquito Ven, 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 ven Vamos, el primero Otra vez se trabó ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pe No puede ser Vamos No Soy asqueroso Ahí está Eh, otro zombie Vamos De hecho aquí pude matar zombies Pero creo que no me los contó Y aquí me estaban disparando Por lo cual decidí irme Y más adelante pues encuentro Al último bot para poder hacer la misión De hecho matar a los bots es muy Pero muy fácil Porque los bots no te dan ninguna bala Ya que el camión está blindado Y por esas razones que es muy fácil matarlos con el camión Con personas reales te va a costar más trabajo Porque ellos corren más rápido Y se mueven mucho más rápido Ok, como es obvio Pero bueno Ahora sí Hasta acá encuentro al último botsito Para atropellarlo Ojo Vamos Esto es por Narnia Si le di Muérete maldito Eso es todo Y así señores Es como se hace la misión De matar con el camión Atropellando a esos dos jugadores Y si puedes Remátalo Porque así te cuenta la misión doble Muere perro Parkour con el camión Oh my god Pues bueno gente Yo me despido Espero que les haya gustado el video Estoy aquí como despidiendo el video ¿Sabes? Es que ya está Esto ya está preparado para YouTube Ojo Ojo ¡Ay! ¡Lantita sea! ¡Lol! A ver, espérate La última Vamos Ven perro Hijo de la concha No huyas Yo sé que quieres venir Ven Ahí estaría Ya está, ya está, ya está Ya se murió Y la squad bien, gracias Muérete de una vez Ya listo Ahora sí cracks Ay Dios mío Ya lo logré Así que ya lo saben Mis amigos Así se hacen Estas dos misiones Del camión Espero que la hagas Muy rápido Pero bueno Ya terminamos Espero que el video Te haya gustado Recuerda que los directos Los hago Pues ahorita voy a tratar De hacerlos Un día sí Y un día no Y voy a estar haciendo directos También en las roletas Y los domingos Pero bueno Espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribirte Y nos vemos En la próxima ¡Bye, bye! Un asco de persona Mira eso Se me trabó el coche Se me trabó el coche Ha 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 ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.